A la alargada muy pareja viene el caballo Lomasti por el centro de la cancha a pelear con el caballo Scott Gordon. Ataca Carle Vance para el tercero, Manolete aparece cuarto, quinto Hip Dancer, sexto y último titulado. Lomasti domina el clásico, Manolete le anda muy cerca al costado al caballo Lomasti. Carle Vance pasó al tercero, en el cuarto corre Scott Gordon con el caballo Hip Dancer y último titulado, 23-2. Los primeros 400 se fue Manolete a la delantera con Juan Vicente Tobar. En el segundo corre Lomasti, Carle Vance tercero, Hip Dancer y el caballo Scott Gordon pelean el cuarto, quedando último muy lejos titulado. Manolete domina el clásico República de Venezuela de la temporada oficial de 1997. Lomasti conserva el segundo, Scott Gordon bien colocado en el tercero. Al costado le anda Hip Dancer y también Carle Vance que ataca por fuera y titulado, se ha quedado muy lejos en el último lugar. Manolete domina el clásico República de Venezuela en 1-11-3, los 1200 metros Manolete adelante. Lomasti permanece segundo, Scott Gordon tercero con Hip Dancer al costado y Carle Vance que ataca por la parte exterior titulado, sigue último virtualmente eliminado. Manolete dominando el clásico, insiste Lomasti para el segundo y para el tercero Scott Gordon con Carle Vance, Hip Dancer se quedó quinto. Manolete adelante, insiste ahora el caballo Scott Gordon por la parte central y Carle Vance por fuera y el propio Lomasti también viene a la lucha cuando se aproximan a la última curva. El caballo Lomasti por el centro y por fuera Scott Gordon con Carle Vance y el propio Manolete, Hip Dancer quedó quinto cuando gira en la última curva. Entran en la recta final, Manolete por dentro, Scott Gordon por el centro, Carle Vance por fuera, ya se entregó el caballo Lomasti, domina Scott Gordon el clásico. Scott Gordon solo en la punta, titulado, viene volando en los finales por la parte interior pero muy lejos, domina Scott Gordon el clásico, titulado por dentro en los finales contra Scott Gordon, se defiende Scott Gordon titulado a la carga pero no alcanzará. Ganó Scott Gordon segundo titulado, tercero Manolete, cuarto Carle Vance, quinto Lomasti y último Hip Dancer.